Esta es la declaración, ella siempre está contratada por Dell en todos los efectos que la empresa organiza y ella dice que en un momento le dicen escribana a la enfermería y que ve primero una médica que iba y venía desesperadamente con una jeringa en la mano esa misma médica decía muy preocupada es la última que queda tienen que traer más pero además dice haber visto médicos que les hacían masajes cardíacos a dos chicos mientras otros les decían no pares, no pares evidentemente dos chicos que estaban con problemas muy serios de salud después en otro fragmento de su declaración dice que una chica que estaba en estado de semi inconsciencia y le estaban atendiendo los médicos tenía en el bolsillo de su llorcito de color rosa dos o tres pastillas dentro de una bolsita que las vieron las pastillas pero que se las volvieron a poner dentro del bolsillo mientras la atendían y después vio a otro chico que también estaba siendo atendido que tenía un inhalador de droga lo que se conoce comúnmente como popper que es una droga que se lleva en un inhalador que es líquida y que despide un gas similar al tolueno que obviamente tiene efectos alucinógenos la escribana declara ante el juez Sebastián Casanelo que la primera muerte se anota a las 5.55 de la madrugada ya del sábado y la segunda muerte a las 6.40 de ese sábado 16 de abril un panorama caótico el que describe la escribana médicos yendo y viniendo a ambulancias del SAME que llegaban para prestar auxilio a las dos ambulancias que ya estaban del servicio contratado por Dell y que no daban abasto testimonio fundamental de esta escribana repetimos en esta causa y además con mucha entidad un testimonio con mucha entidad digo por el rol de escribana contratada por la empresa organizadora y cada vez que se aporta algún dato más alguna descripción de lo que pasaba en algún momento es tremendo cada palabra que se suma cada frase que se va conociendo pinta un escenario realmente dramático visto desde distintos puntos etc. Junta Más 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 Más